Una relación de diálogo con el Ejecutivo, así lo planteó el concejal Héctor Garay, en relación al trabajo, Consejo y Ejecutivo Municipal. Es un buen diálogo, a mí me gustaría que sea mucho más fluido. En estos 60 días que llevamos hoy, de cumplimiento de la gestión, debemos darle también, creo que yo, una charla más fluida sobre temas particulares para que no se alarguen tanto. Lo que te lo nombraba anteriormente, el tema burocracia, debemos darle una pronta solución. Yo creo que es la premisa fundamental que tiene el Intendente, es un discurso distinto y me parece que en esta medida nosotros vamos a llegar a un buen puerto y creo que la sociedad va a estar contenta si nosotros le damos soluciones. En conjunto, el Intendente, el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Falta, porque es lo que tiene que ver la sociedad, que nosotros debemos darle soluciones a ellos y no vernos y inmiscuirnos en una cuestión política de ver por qué tenemos que hacerlo o ser una máquina de impedir, como dijo el Intendente, que no lo somos. Y esta nueva era, o este Consejo Deliberante nuevo, este Intendente nuevo, tiene metodologías de trabajo totalmente distintas y creo que son mucho más fluidas y continuas. ¡Suscríbete al canal!